Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha Y ayer en la cartelera que se celebró en Minneapolis, Minnesota Una pelea, la que protagonizaron el cubano Erislandi Lara y el mexicano Ramón Álvarez Precisamente la estelar, se le podía conceder cierta importancia debido a que estaba en juego un título Y solo por eso, porque desde el punto de vista de la rivalidad entre los protagonistas, nada de importancia Y la expectativa en esta pelea, independientemente de lo que pudiera haber ocurrido o no Era sino ver a Lara con ese nuevo título de la Asociación Mundial de Boxeo Y conocer como se iba a concretar su victoria, en que round y si iba a ser aplastante o menos aplastante Porque como dije varias veces, iba a ser un combate completamente desigual Porque recuerdo que en uno de los programas anteriores Donde estuve leyendo algunos de los pronósticos escritos por los seguidores de este programa Uno de ellos decía que Lara le iba a ganar a Álvarez con una mano amarrada y con los ojos vendados Y yo le dije que eso estaba un poco exagerado Pero realmente comprendo que él quiso demostrar con ese sentido figurado lo disparejo del encuentro Y también recuerdo que otro de los que participaron con sus pronósticos Dijo que para que Lara cumpliera con su deber Tenía que noquear a Álvarez y noquearlo de modo feo Porque de lo contrario no estaría imponiendo el respeto Y estaría dando a qué pensar Y realmente así mismo ocurrió ayer en Minneapolis Lara cumplió con su deber Porque como dijeron estos seguidores Ante un rival tan inferior Donde a no ser por el título No hubiera tenido absolutamente sentido algo así De no haberlo hecho como lo hizo realmente Hubiera dejado De no haberlo hecho así hubiera dejado sus dudas Pero repito Cumplió con su deber simplemente al arrollar a Álvarez en un par de round O sea prácticamente no hubo pelea Solo hubo un boxeador sobre el ring Después de haber perdido el hipotético round cero En la báscula el día anterior Al aparecerse con casi 5 libras de más Al mexicano no le quedaba otro remedio Que tratar de hacer el mejor papel posible Pero ni esto repito Pues no hubo ningún mejor papel posible aquí Porque lo que no hubo fue ningún papel Como ya dije no hubo resistencia No hubo pelea En el primer round Un pequeño estudio Y ya en el segundo Un par de fuertes jabs Seguidos de dos izquierdas potentes Y una combinación de derecha e izquierda Lanzaron sin piedad a un Ramón Álvarez Que de no haber sido Por las cuerdas Hubiera ido a parar al público Luego un conteo Luego un conteo Y entonces se repitió el mismo escenario Con un Ramón Álvarez lanzado aparatosamente Hacia las cuerdas Luego de una andanada de golpes Lo que obligó al árbitro a detener lo innecesario Y después de haber criticado tanto esta pelea Y ahora después de conocer el resultado Que como ya he dicho es el lógico Entonces me pregunto ¿Para qué este tipo de peleas? ¿Creen ustedes que a estas alturas del boxeo profesional Tengan cabida Enfrentamientos como este señores? Esto fue una pelea que no tuvo ningún sentido Una de esas peleas Completamente innecesarias Y de no haber sido Por el incentivo del título Imagínense Lara cumplió simplemente con lo que hizo Los niveles eran abismalmente diferentes Y hasta más importante e interesante Que la propia pelea Fueron las últimas palabras del cubano Cuando le preguntaron como siempre Con quien quisiera pelear Y Lara se limitó a decir Que con alguien Que rondara su división Tanto por encima como por debajo Y mencionó a Canelo Álvarez Refiriéndose a una revancha Y a Errol Spence Jr En cuanto a lo primero Canelo Álvarez Creo que no va a dar una marcha atrás en el tiempo Porque Canelo ya está pensando más En los semicompletos Que envolver a esas divisiones Y ni siquiera por esa paliza Que Lara le diera a su hermano Y ni siquiera si llegara a condolerse Por la cara de tristeza Que se le vio a Ramón Después de la aplastante derrota Recibida Mientras abrazaba a su victimario Ni siquiera por eso Ya los tiempos De los retos Y del honor en el boxeo Se acabaron Estamos en los tiempos Del dinero Además Aunque el corazón de Canelo Le diga que vaya a vengar a su hermano Recordemos que no solo es Canelo Sino son más bien Los que promueven a Canelo Que son los que cuidan El billete Señores Así que eso es Soñar con fantasía Sin embargo Me sorprendió la segunda posibilidad Que propuso Erislandi Pues no solo tiene más sentido Sino que suena más que interesante E independientemente De que escuché decir a un comentarista Que eso de Spence Era difícil Porque ya Lara a sus años No podría bajar a la 147 con facilidad Parece que él se fue por la razón equivocada Porque esa razón Porque por ahí no iría la cosa Y sigue muy bien Que se podría concretar una pelea como esa Porque en este caso El que tendría que tender a subir aquí Es Spence Que muy pero muy bien Muy bien Y muy fácilmente Haría la 154 Y también más Y no Lara a tener que bajar Esa es la opción Que habría que considerar No la otra Ese sería el argumento aquí Pero bien Esperemos El caso es que como dije Lara cumplió ayer con su deber Y ahora con un título Cualquiera que sea Pues cualquiera que sea el título Le podrían mejorar las posibilidades Y en otra pelea De esa cartelera Una de las mayores esperanzas Del boxeo profesional cubano El joven peso completo Frank Sánchez Mantuvo su invicto Al derrotar al mastodonte puertorriqueño Víctor Bisbal A quien no A quien no noqueó Debido al gran peso Y asimilación de este Pero a quien fustigó Constantemente Con muchos golpes potentes Durante los cuatro primeros rounds Lo que provocó Que el boricua Se aconsejara Y no saliera a pelear Al quinto asalto Para los que no recuerdan A Sánchez Fue uno de los que se tuvo en cuenta Para ocupar la plaza De oponente De Anthony Joshua Para el primero de junio pasado Además Los que llevan tiempo Siguiendo este programa Frank Sánchez Estuvo en mi programa Como invitado Hace un tiempo atrás Y sus sueños Recuerden que es pelear Contra Deontay Wilder Algún día Muchas gracias Quiero saludar En el día de hoy Al amigo Fermín Sánchez Al amigo Diego Nazara Y al amigo Leduan Rodríguez A ellos Muchas gracias Por sus visitas Bendiciones Nos vemos próximamente En otro programa Gancho de derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!